Encerramos Líder de los Bajares ¡Alme en él! ¡Alme en él! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y ya Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está A la derecha En el otro lado Y ya está Y acá Ponte lo que quieres En el otro lado A la derecha Y en el otro lado Muy bien Y ya está Y ya está